Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde hoy vamos a analizar una vez más con la GoPro Hero 10 pero esta vez de algo que mucha gente ha estado comentando, ya sabe cuál es. La GoPro Hero 10 ya lleva más de dos meses desde su día de lanzamiento y que la verdad las características son muy impresionantes con el chip GP2, con el 4K a 120, 2.7K a 240 y por supuesto el 5.3K a 60. Pero no todo es lo que brilla y es que hay algunas personas que tienen esta GoPro 10 han reportado diferentes problemas y es el tema de la temperatura y la autonomía de batería. Partimos primero con el tema de la batería. Como ustedes ya saben, la batería es exactamente del mismo tamaño y capacidad que la GoPro Hero 9 es decir los 1720 miliamperios. Y es que resulta de que la autonomía de esta GoPro 10 baja de manera muy excesiva. Como por ejemplo, yo acabo de hacer una prueba de 5.3K a 60 y lo dejé cargada la batería al 100% y en tan solo 5 minutos y medio ya se muestra 86% de batería. Eso demuestra claramente que se ha gastado de una manera muy excesiva. A consecuencia de esto, la misma GoPro ha anunciado que el próximo 30 de noviembre se va a lanzar una nueva batería con el fin de poder mejorar la autonomía en esta GoPro 10 bajo el nombre de Enduro Battery. ¿Y para qué sirve eso? Dirán algunos. Bueno, pues quiere mejorar un poco la autonomía para que no se gaste de una manera excesiva. Y además, la característica que me llamó la atención es que esta batería va a ser capaz de resistir a bajas temperaturas en condiciones de mucho frío. Además, la nueva batería tiene calculada también el tiempo de estimación de video para la GoPro Hero 10. Por lo cual, el tiempo de estimación son los que aparecen en pantalla. Si quieren, pueden poner pausa al video para que puedan leer detenidamente. Además, la nueva batería no solamente resistirá al frío, sino que también al calor. Según dice que va a resistir hasta los 25 grados Celsius. Por lo cual, el tiempo de estimación aparece en pantalla. Y otra vez, si usted quiere leerlo detenidamente, pueden pausar el video. Así que ya saben, chiquillos, esta nueva batería de GoPro promete mejorar un poco más para que así no tengamos más problemas con el tema de la autonomía. Ahora, viene uno de los puntos que mucha gente ha estado comentando. Y es el tema de la temperatura en la cámara. Sí, ya sabemos que es normal que estas cámaras de acción se calientan. Pero, en este modelo, en la GoPro 10, me pareció un poco exagerado, al igual que la batería. Porque la temperatura se calienta también muy, pero muy deprisa. La principal evidencia está en este test que hice en 5,3K a 60K. Y acompañado de mi cámara térmica. Y sí, evidentemente, en menos de 5 minutos, ya sobrepasó los 50 grados Celsius. Lo cual significa que, literalmente, esta cámara es como una roca volcánica. Y eso es claramente con una resolución altísima, con un 5,3K a 60K. Combinado con el chip GP2. Es un buen cóctel para que la temperatura de la cámara se eleve considerablemente. Entonces, ¿qué es lo que hizo GoPro al enterarse también de la temperatura excesiva? Pues resulta que el pasado 2 de noviembre se hizo una nueva actualización. La primera en esta GoPro 10. Y lo que hace es colocar diferentes modos de limitación para diferentes resoluciones. Con el fin de que la batería se comporte de una manera más óptima. Aquí existen tres tipos del modo de video en la cámara. Que son, el máximo rendimiento, que quiere decir máxima resolución y velocidad de fotogramas. La batería ampliada, donde aquí coloca una limitación para las resoluciones y fotogramas. Así que, despídense del 5,3K. Y por último, el trípode o fijo. Que está optimizado para una grabación sin flujo de aire para enfriar la cámara. Este último modo, el HyperSmooth 4.0 se desactiva. Y no solo eso, sino que también han colocado el tiempo estimado con el tema de las resoluciones y fotogramas cuando actives el modo trípode o fijo. Ahí les dejo las diferentes resoluciones y fotogramas en el modo trípode o fijo. Si lo quieren, pueden pausar para leerlo de manera detenida. En conclusión, podemos decir de que las nuevas actualizaciones de esta GoPro 10 es una muy buena señal. Porque ya hemos visto varias personas de que con la nueva actualización, el 1.16, ya la cámara dejó de aumentar la temperatura de manera considerable. Y también esperemos con el tema del Enduro Battery, que se lanzará el próximo 30 de noviembre. Para que así despidamos y nos aliviamos de los gastos excesivos de autonomía en batería. Bueno, eso es todo el análisis por hoy, así que muchísimas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chau, chau.